Votaremos por Rodolfo y por Marele en el próximo 19. Federico Gutiérrez anunció que todo su apoyo será para Rodolfo Hernández en esta segunda vuelta presidencial. Hemos tomado una decisión que la queremos comunicar al país. Yo no he hablado con Rodolfo, ni Rodrigo y yo hemos hablado con Rodolfo, ni necesito hacerlo. Y quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder el país y que no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias y de nuestros hijos. Y por eso, y por eso, Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo y por Marele en el próximo 19 de junio. Nosotros no somos, ni jamás seremos indiferentes al futuro del país y queremos lo mejor para Colombia. Y por eso estábamos en la contienda electoral, buscando unir a Colombia y buscando lo mejor para nuestras familias. Ya no estamos en la contienda electoral. Esa es la democracia. Unas veces se ganan, unas veces se pierden. Pero la democracia se cuida y se respeta. Y esas son las reglas de juego. Respetuosamente y agradecido con los más de 5 millones de colombianos, de colombianas que votaron por nosotros dándonos su voz de confianza, los invito a que cuidemos el país y a que votemos por Rodolfo y por Marele en el próximo 19 de junio. ¿Para qué? Entendiendo que dentro de las dos alternativas, hoy es la forma más sensata de cuidar la democracia y cuidar las libertades. Porque una vez se van las democracias, no retornan. ¡Gracias! ¡Gracias!